La tercera carrera premio Héctor Gutiérrez Ruiz. Trata de hacer la delantera el 6. Olena. Dos cuerpos desventajas sobre el número 2. Queen Vicky. Por fuera viene corriendo el número 7. Cor única. Entre ambas está ubicada el 4. La Gata. A tres cuartos cuerpos por dentro el 3. Amy Winehouse. A la cabeza corre el número 9. Pele Macía. A un cuerpo y medio más abierta el 10. Con calma. A tres cuartos cuerpos por dentro el 1A. Olympic Moran. Al pescueso está ubicada el 8. Ulbetana. A dos cuerpos y medio por dentro el 5. Socorro Fever. Al pescueso mejorando el número 1. Lights Out. Descontado los últimos 600 metros. El puntero es el número 6. Olena. Cuarto y cuarto sobre el número 9. Pele Macía. Por dentro corre el 7. Cor única. Al pescueso mejorando el 10. Con calma. A dos cuerpos y medio el número 1A. Olympic Moran. Por dentro corre el número 3. Amy Winehouse. Ya están en la recta final. 500 para el disco. El 6. Olena. Un cuerpo y medio. Sobre el número 10. Con calma. Por dentro corre el número 9. Pele Macía. Más abierta el número 1A. Olympic Moran. A dos cuerpos y cuarto el número 3. Amy Winehouse. Por fuera viene corriendo el 7. Cor única. En los últimos 290 metros. El 1A. Olympic Moran. Comandó y estiró dos cuerpos sobre el número 6. Olena. Abierta corre el 10. Con calma. Por dentro Pele Macía. Vuelve por fuera el 3. Amy Winehouse. En los últimos 100 metros. El 1A. Olympic Moran. Tres cuerpos de ventaja. Gana la tercera. Y cruzaron el disco. Gana la tercera. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.